Vladimir Paula, vamos a ver cómo está el ambiente por ahí, mi hermano, buenos días. Así es, buenos días, buenos días a ustedes, buenos días a todos los que conectan con nosotros. Iniciamos desde tempranas horas de hoy, un día especial para todos los dominicanos, donde la democracia se pone de manifiesto. Elecciones presidenciales congresuales 2024. Y desde aquí, desde San Francisco de Macorís, nuevamente, Telenor, tu voz, tu voto, para presentarle todo el acontecer, todo lo que ocurra durante esta trayectoria que iniciamos desde ya. Miren, estamos en la calle El Carmen, esquina Salcedo. Y a pocos metros se encuentra ubicada la nueva sede de la Junta Municipal Electoral. Y como podemos observar, y como era de esperarse, esta calle El Carmen ha sido cerrada en su totalidad para limitar el tránsito, el acceso y que hoy, donde este será el espacio para que se lleve a cabo el proceso de la llegada de las valijas y todo tipo de material que ha de ser utilizado hoy en nuestras elecciones presidenciales y congresuales. Desde ya se encuentran apostados en las diversas intersecciones los agentes de la Policía Militar Electoral, quienes se encuentran en las esquinas para vigilar este proceso ya en torno a esta calle. Todavía permanecen, como observamos las imágenes, algunos de los empleados de la Junta Municipal Electoral en las afueras del edificio. Ya como hemos dicho, la Policía Militar Electoral continúa haciendo su recorrido de supervisión y percatarse de que todo, de acuerdo a las instrucciones que se han delegado, puedan efectuarse de manera eficiente. Así que, repito, estamos en vivo en estos momentos desde la Junta Electoral, el Centro de Cedulación y la Oficialía del Estado Civil de la Primera Circunscripción, así como la Oficialía del Estado Civil de la Segunda Circunscripción. Recordamos que luego de que este edificio fue inaugurado, todas esas oficinas que se encontraban ya dispersas, todas conjuntamente funcionan en este local de la Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco de Macorís. Hay que decir también que de las medidas que se han tomado, al igual como se tomaron en las municipales, fue el cierre también de la calle Rivas aquí en San Francisco de Macorís. Cobertura total de Telenor, Tu Voz, Tu Voto. Permanecen apostados frente a la Junta Municipal los policías militares y también, verdad, una unidad de la DGC aquí en esta intersección. La temática de todo esto es mantenerles a ustedes informados de todo lo que pueda acontecer en este proceso de la democracia de todos los dominicanos. Permanecen también siendo distribuidos los miembros de la policía militar electoral por los diversos colegios electorales aquí en San Francisco de Macorís. Y la idea es garantizar, garantizar el orden en su totalidad en este proceso democrático que nos concierne a todos los dominicanos. Donde en el día de hoy usted tiene la decisión de elegir quién será el nuevo presidente de la República Dominicana por el periodo 2024-2028. Y de usted escoger quiénes serán sus nuevos ediles o diputados y de igual manera elegir quién será entonces el senador de su provincia. Tu Voz, Tu Voto, Telenor, Cobertura Total. Así que desde la sede principal aquí en San Francisco de Macorís de la Junta Central Electoral, en cámara Joan Tineo, de este lado Vladimir Paula. Ha sido todo por el momento, ¿eh? Apenas esto inicia, Tu Voz, Tu Voto, Telenor. Retorno con ustedes. Gracias, hombre, noticia. Para usted siempre será un grato placer estar trabajando con esta distinguida dama y este caballero. Y para nosotros un honor mucho más grande estar contigo ahí afuera, llevándonos los pormenores. Un abrazo para ti y para quien te acompaña en la cámara. B-Date.